Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y yo estoy con mi gente, bueno, es que me estoy partiendo el culo, o sea, no me lo puedo creer. Os acabo de hacer un vídeo, ¿vale? Que lo voy a subir igualmente, lo voy a subir mañana. Con respecto, bueno, a qué cosas nos podíamos esperar de los seis siniestros, bueno, dejadme que silencie el móvil, madre mía, de verdad, ¿eh? O sea, qué mala suerte. Bueno, pues para mañana tenéis un vídeo acerca de navidades, de qué nos podríamos escoger o pedir, de cara a que si tenemos que escoger entre Valkyria o Máquina de Guerra que sale en este diciembre, pues que le podemos pedir a Papá Noel, ¿vale? Dependiendo de qué nos interese, de un pack o del otro. Y a mayores os hablaba de los seis siniestros y de qué cosas podía traer el juego en sí, ¿no? O sea, bueno, la expansión. Y resulta que justo hoy, claro, es que yo había hablado con Asmodee, de hecho os lo comento en el vídeo, y os comento que Asmodee me dice, oye, no te podemos decir nada porque en breves vamos a anunciarlo. Claro, yo cuando me dice en breves, yo entiendo que será pues antes de 2022, pero no que es justo al día siguiente o dos días después. Entonces, guau, pues nada, pues tenemos aquí los seis siniestros. Vamos a leer un poquito todo esto. Buah, qué ganas, ¿eh? De que llegue esta expansión. Lo que no sé es cuándo llega, no sé si hay fecha. Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a ir descubriéndolo juntos. Bueno, he visto ahí en el traductor, no me he podido esperar a traducirlo yo mismo. He ido al traductor de, ah, qué dice aquí, qué dice aquí, rápidamente. Bueno, pues con un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿no? Los seis siniestros. Buah, qué ganas de esta expansión. En el universo Marvel, estas seis palabras acarrean un gran significado. Y detrás, bueno, hay grandes héroes como Spider-Man, ¿no? Uno de los grandes héroes, mejores héroes jamás conocidos, ¿no? Y eso, pero esto también viene con algunos mortales enemigos y afortunadamente Peter Parker no es el único trepamuros protegiendo las calles de Nueva York, ¿no? De villanos, de, bueno, planes siniestros, ¿no? Y, bueno, pues tenemos aquí Fantasy Flight Games, anunciar los motivos siniestros. Cuarta campaña de la expansión Marvel Champions de Cap Game, ¿vale? En esta expansión, you and your fellows, ¿vale? Tus colegas héroes irán por las calles de Nueva York, ta, 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 ¿vale? Incluyendo, vale, varios villanos, Sandman, Venom, Misterio. Esto, esto me raya muchísimo, gente. Esto, de hecho, lo comento un poco en el vídeo. ¿Por qué ponen? Sandman, si ya es de los seis siniestros. Misterio, si ya es de los seis siniestros. Y pone, y los seis siniestros. Mmm, aquí se vienen sorpresitas, ¿eh, gente? Aquí se vienen sorpresitas. Con la expansión previa tú puedes jugar, no, con las expansiones previas tú puedes jugar, ta, ta, individualmente, ¿vale? O como parte de una campaña, los escenarios, ¿vale? Sí, obviamente, ¿no? Es los escenarios, los podemos jugar individualmente o podemos jugarlos en modo campaña, ¿vale? Aquí será un poco lo mismo. Y aquí hay una gran oportunidad, esto me huele muy bien, de mezclar, de mezclar las cosas para todos tus juegos de Marvel Champions. Esto no sé muy bien qué significa. A ver si hablan un poco más de esta mecánica. Pero hablan de que hay, de que esta campaña abre una nueva oportunidad para mezclar nuestros juegos de Marvel Champions. Esto me llama mucho la atención, ¿eh? Vale, y también los motivos siniestros. Es una nueva ola de héroes que se pueden jugar, ¿vale? Con su propio deck, ¿vale? Ghost Spider, que viene siendo Spider-Wen, ¿no? Gwen Stacy. Y Miles Morales, ¿vale? Bueno, pues perfecto. Pues tenemos aquí, a ver, Miles Morales. ¡Buah, qué guapo! Esto no se puede ampliar. Esto no lo puedo ampliar de ninguna manera. ¡Buah, qué... Mmm, iba a decir un taco. Vale, bien. Spider-Man. Verón Blast. Esto que es picadura venenosa, ¿no? O algo por el estilo. Haz dos... Especial. Haz dos daños. Vale, va a jugar con las palabras especiales. Tendremos que buscar la manera de... De activar ese especial, ¿no? Bueno, vemos que es un 2-2-2. O sea, que de primeras de Gwen Stacy no sabemos nada. Pero vemos que de primeras va a ser un tipo flex, ¿vale? Va a poder tanto ataque como intervención como una defensa. Haz dos daños a un enemigo. Aturde al enemigo. ¡Ojo, eh! Ojo, juega con estados. Ya sabéis lo que os digo yo de los héroes que juegan con estados. Y Spider-Camouflage. Ah, esto es porque Miles Morales puede volver invisible, ¿no? Dale a Spider-Man un status duro, ¿vale? Y confunda al enemigo. ¡Buah, esto está rotísimo, gente! ¡Esto está rotísimo! Web Warrior Champion. Web Warrior. Qué pena que Spider-Man no tenga esta connotación, ¿no? Porque si hubiese cartas que chetaran el hecho de ser Web Warrior, le vendría muy bien a Spider-Man nuestro Peter Parker. Bueno, de primeras tengo que decir que las habilidades de Spider-Man son una maldita locura, ¿eh? Haz dos daños a un enemigo. Atúrdelo. Dale. Un estado duro a Spider-Man. Confunde a un enemigo. Bueno, esto va a ser mi héroe favorito, gente. Ya os lo digo. Que juegue con los estados. Que juegue a confundir. Que juegue a aturdir. Que juegue a poner ese estado duro. Va a ser un héroe de control. Que esto va a ser una gozada máxima. Y nueve de vida. Mano cinco. Perfecto. Perfecto. Me encanta. Vale. Misterio lo tenemos como villano. Venom lo tenemos como villano. Lo que no me mata. Pues esto te hará más fuerte, obviamente. Buah. Qué ganas de ver esto. Tenemos por aquí a Peter Parker también. Buf. Buf. Kraven el cazador. Vale. También como villano. Vale. Ya están confirmados. Venom, Misterio y Kraven como villanos. ¿Vale? Lo que no sabemos aún es si pueden compartir escenario. Como saben defender la torre. O si vendrán individualmente. Después de que Kraven entiendo que te ataque y te haga daño. Debe ser que descartas una mejora o un apoyo. Algo de eso debe ser. Y remueve cuatro de amenaza. En vez de... Set this villain aside. Aquí hay truquitos. Aquí hay truquitos con Kraven. Habrá que ver qué cositas suceden. Mirad. Mirad. Doctor Octopus y Kraven comparten colores. Va a ser... Ah. Los seis siniestros. Ojo. Ese escenario. Ojo. Ese escenario. Los seis siniestros. Los seis siniestros. Buah. Qué pasada, gente. Qué pasada. Vamos a tener que competir contra los seis a la vez. Qué pasada. Claro. Quita a Kraven. Y esto será lo mismo. Buah. Buah. Qué ganas de jugar esto. Madre mía. Madre mía. O sea, claro. Por eso un misterio. Por eso... Por eso un misterio. Viene con otros colores. Venom viene con otros colores. Y el hombre de arena viene con otros colores. O sea, esto serían uno, dos, tres, cuatro. Los seis siniestros. ¿Quién es el quinto, gente? Yo os digo mañana quién creo que puede ser el quinto, ¿eh? Y creo que a lo mejor, por lo que estamos viendo ahora, no estamos tan desencaminados. Buah. Qué hype. Más increíble. Me está pegando la mala. Vale. Escenario siniestro. Nueva York. La Gran Manzana. Es la casa de grandes nombres. Tanto del lado de la ley como en contra. Algunos son particularmente grandes nombres. Que han puesto en problemas a nuestros héroes. Tati, tatati, tatata. Vale. Tenemos aquí a Sandman, ¿vale? Sandman. Versión 1. 1-2. Vale. Perfecto. Sandblast. Quiere ser como golpe de arena, ¿no? O algo por el estilo. Interrupción obligada. Cuando Sandman te ataque, ese ataque hace daño indirecto. Ah, vale. Vale, vale, vale. Bueno, interesante. Claro, porque es como arena, ¿no? Si tu identidad, qué decir, arena, que es como algo que va por muchas partes, ¿no? Que no es solo un golpe muy concreto. Y si tu identidad coge daño, bueno, comemos daño. De cualquier manera, te resuelve surging sands. Hability of sit on city streets. Vale. ¿Qué es esto? City streets. La habilidad especial de salting sands. Vale. Es un entorno. Vale. Sandman juega como entorno. Especial. Coloca un contador de arena. Aquí. Descarta cartas del top del deck de encuentros igual al número de contadores de arena. Acción de héroe. Agota tu héroe. Ojo, nos va a obligar a agotarnos, Sandman. Ojo, eso no me gusta nada. O sea, no me gusta nada porque me parece muy duro. El hecho de que te manden a agotarte me parece durísimo, gente. Remueve contadores de arena igual al ataque de tu héroe. Vale. Vale. Sí, muy temático, la verdad. Me gusta. Muy temático. O sea, cada vez que te ataque, el hombre de arena es como que mete toda esa arena en el entorno. Vemos que es un entorno, ¿no? En las calles de la ciudad. Entonces tú no solo vas a tener que pelear de algún modo contra Sandman, que tiene 16 de vida, sino que además vas a tener que atacar o digamos que revolverte entre estas arenas y pelear con el hecho de que esas arenas no crezcan mucho. Porque entonces va a empezar a descartar cartas de encuentro y este tipo enseguida gana aceleración. O sea, que muy guay, ¿eh? Muy, muy guay, ¿eh? Muy interesante. Tiene pinta de que este va a ser el primer escenario. Me da a mí, ¿eh? Me da a mí. Que va a ser como un poco la entradilla a la campaña. Bueno, Venom, Venom, gente, tenemos a Venom. Bueno, ¿qué pone aquí? De Gritty, Fue, Insert, No Pushover, Bible Spreading, Tatatatatata, Sandman. Bueno, nada, esto es un tema de Sandman sin más. Vale, no, no hice nada, nada, eh... Nada interesante a nivel de mecánicas. Vale, creo que es un poco más de Delore y demás. Vale, Venom, Venom. planifica de uno como y ataque de dos igual que sandman vale tiene otros colores va a ser otro escenario dureza vale gana dureza simbionte fue por favor por favor la ilustración de sandman que locura es esta gente perdón de sandman de venom que locura de ilustración gente 17 vida venganza respuesta obligatoria después de que ataques y dañes a benon con con una carta que tú controles coloca un contador de boost no coloca una face down boost card y origen es que esto justo esto justo os lo cuento en el vídeo de mañana es que no me he confundido tanto de todo lo que viene aquí no me he confundido tanto os digo en el vídeo mañana que vais a ver que es muy probable que cada vez que ataques a benon tenga una ventaja porque si os fijáis benon como héroe tiene esa habilidad tiene una mejora que hace que cuando le atacan robert carta y spiderman cuando le atacan roba carta entonces era del todo pero súper normal que en el caso de benon cuando la atacas en tuviese alguna ventaja entonces dice que aquí cuando ataques y hagas daño a benon con una carta de controles te coges una carta de de busto o sea de como es de aumento vale en tu identidad o sea que entiendo que luego te vas a comer una carta de aumento adicional cada vez que ataques a benon es que tiene todo es el tío del mundo gente bueno vamos vamos a ver más cosas no es que estoy demasiado hypeado lo juro para ponerlo a traducir voy a pillar esto vamos a copiar vamos a poner aquí a ver qué dice este hombre no muchos puede atrapar a sandman los solos tendrán que lidiar con el salvaje y peligroso benon a vale o sea que sandman será el primer escenario ya prácticamente confirmado no porque más aquí que es 77 esta carta es de 61 vale primero va a sandman sí vale confirmamos nosotros tendrán que lidiar con el salvaje benon este villano potenciado por un simbión te coloca cartas de aumento boca abajo sobre tu identidad cada vez que lo atacas y lo dañas y su plan principal déjanos en paz le permite usar todos esos impulsos bueno aumentos adicionales cuando se activa contra ti esto hace que la producción de daño de benon aumente rápidamente pero afortunadamente este villano tiene una debilidad característica que puedes explotar el campanario ostras como en las películas gente que locura que locura que bien pensado que bien pensado vale el tower que que sucede porque dos porque dos a callada sonando a qué guapo qué guapo vale si hay al menos tres por jugador de que me counters que no sé muy bien qué es da la vuelta a esta carta para la introducción cuando cualquier cantidad de daño va a ser hecho a beno desde un ataque atacándolo puedes vale no es obligatorio pero puedes colocar aquí los que me counters no sé qué es que me ahora mismo pero pero bueno pones aquí contadores yo que sé de sonido vale y si tiene tres contadores le podemos dar la vuelta entonces hacemos sonar la campana con tres contadores incrementa el daño que verón se come por uno vale claro porque lo aturde esto a beno mal simbionte genial y si no hay contadores le tenemos que dar la vuelta a esta carta instrucción obligada cuando ven o cuando el ataque me no voy a hacer cualquier cantidad de daño a una identidad remueve un contador que me de estos valen de aquí vale 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 o sea que vamos quitando contadores llega el momento que se acaben volverá a quedarse la torre del campanario sin contadores habrá que volverla a sumar vale 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 ok ok vale guay base of mirrors base of mirrors el laberinto de espejos esto es de esto es de misterio a los seis siniestros es que os decía que iba a aparecer escorpión que había esa posibilidad y y ostras no me he equivocado nada gente voy al vídeo de mañana os dije que iba a aparecer seguramente buitre os dije posiblemente aparecería escorpión y os dije que era posible que apareciera el duende verde bueno ya lo veréis es que estoy alucinando estoy alucinando también os dije que bueno donde verte seguramente vendría como esbirro guau qué pasada qué pasada bueno vamos vamos a nos adelantar cosas vamos a ver aquí que pone el maestro del ilusionismo pone a los héroes en bueno en un laberinto de espejos y está bueno disrupción de las acciones trataban contran cartas de encuentro en sus barajas y en pila de descartes como esto va a jugar con a mezclarnos intrusión obligada pero vamos a leer todo cada esquina de bueno no cada giro de una esquina no se revela copias de ti mismo es que estoy demasiado hypeado para ponerme para concentrarme ahora os lo juro y setter planes rebound sembles to fall in every attempt to circundar la brin force and deeper within defeat misterio may be the only means of escape van derrotar misterio es la única manera de escapar cuando vayas a robar o descartar una carta de encuentro de tu deck de tu deck como de tu deck nos mete cartas de encuentro en nuestro deck cuando vayas a robar o a descartar una carta de encuentro de tu deck como de tu deck nos mete cartas de encuentro en nuestro deck te la comes como carta de encuentros boca abajo roba una carta misterio nos va a meter cartas de encuentro como a ver esto tengo que ponerme aquí porque no puedo gente no no estoy concentrado ahora mismo a ver qué dice este maestro ilusionista coloca los héroes según un vertiginoso laberinto de espejos y altera sus acciones barajando cartas de encuentro en sus mazos y pila de descarte estas cartas aparecerán como cartas de encuentro extra boca abajo en momentos inoportunos por lo que tendrás que mantenerte alerta cuidado con las ilusiones de misterio como alucinación enorme y aparición cambiante y trata de no dejar que éste te saque lo mejor de ti que este firmonger te saque lo mejor de ti me gusta de momento me gustan mucho las los escenarios se el primero va a jugar con 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 consiste con una localización bueno con un entorno y eso me encanta ya os lo tengo dicho en otros vídeos que me encanta el hecho de que vengan con con estas movidas vale de los entornos me flipa porque es la mejor manera yo creo al menos hasta ahora de poder un poco darle saborcillo a los escenarios que no sean sólo villano y plan principal sino que te pongan condicionantes vale entonces eso está muy bien aquí vemos otra vez pues la torre que también es otro entorno que le va a dar mucho jugo y aquí tenemos pues el tema de que nos mete cartas de encuentro muy muy interesante vale y aquí tenemos al equipo aquí tenemos por cien los seis siniestros vale tenemos electro 21 que seguramente os digo bueno no os voy a hacer después ya lo veréis mañana vale de qué opina de cada uno de los héroes y creo que no me no me he confundido mucho after buitre te ataca y te haga daño elige y descarta una carta de tu mano es que no me equivoco nada es que era muy previsible realmente las habilidades de todos los villanos remueve 4 la amenaza de un plan con este este villano a un lado a ver qué hice por aquí copiar tacito todo pegar vale por supuesto ninguna campaña con el tema de spiderman estaría completa sin el icónico escuadrón de villanos los seis siniestros este terrible equipo vamos a quitar a la flechita está formado por doctor octopus por electro por hot goblin que es como la otra versión del donde verde no no sé si es el hijo si es el duende chetao ya no recuerdo por lo que luego estaba craven el cazador y escorpión vale y buitre vale si bien es posible que cada uno de estos villanos no tenga tanta salud estamos hablando vale 897 vale contra tanta salud después de todo sus puntos de vida no aumentan con la cantidad de jugadores lo compensan con su tenacidad y su sincronización siniestra sincronización siniestra vale vale siniestra sincronización aquí guapísimas las ilustraciones esta es brutal esta es brutal con el sentido arácnido disparado en los dos spiderman guau qué bonitas las cartas gente qué bonitas los colores me encanta el morado que bueno lo han puesto gracias a bueno en homenaje al canal o sea que podemos estar orgullosos que nos han puesto el morado de gambito lo han puesto por nosotros gente lo sabemos y nada no están están muy guapas ambos especial elige un set apartado de villano aleatoriamente vale pongo ese villano en juego y luego coloca le colocas el contador de villano activo entendemos en modo experto colocas place dot treat online también vale colocas dos de amenaza en el light at the end vale la luz al final vale instrucción obligada cuando un villano se va a ser activado si if no villian is in play como si no está en juego ese villano como si un villano se va a activar si no villian is in play resolve discard ambush ability como puede haber un momento donde no haya villano juego continúa la activación puede ser que haya uno ninguno o más de uno entiendo permanente esto sube a 10 por jugador los jugadores no pueden ganar a menos que escapen me encanta esto cuando el último amenaza es removida de esto tratar resuelve ambush ability flip discard a vale es la misma supongo es el mismo plan pero dado la vuelta vale vale es que no me estoy enterando mucho yo creo que entre entre todo lo que tenemos por aquí a ver qué nos dicen a ver qué nos dicen la diferencia de la mayoría de los escenarios en marvel champions no ganas contra los siniestros simplemente derrotándolos me encanta es que de esto no sé si hablo en el vídeo mañana pero sí que hablo en twitter gente de que me encanta que no ganes contra los siniestros solo derrotando los apuñetazos que es importante eso que metan nuevas mecánicas para para ganar simplemente vuelven para perseguirte una y otra vez la única forma de ganar es escapar lo que haces completando ambos lados del esquema lateral vale pero es más fácil decirlo que hacerlo ya que los siniestros y siniestros difícilmente juan limpio mientras trabajan juntos tendrás una moral elevada y ocasionalmente tomarán uno para el equipo incluso tienen su propia versión de cartas de equipo como el duende verde bueno hope goblin que no sé si es exactamente duende verde no sé cómo se le llama creo que es el duende sin más y buitre colaborando como freco en flyers que es el nombre una carta o doctor topus y escorpión desatando el caos con sus movidas robóticas gente claramente este es un equipo de villanos que dará una gran pelea a estas alturas es posible que se esté preguntando quién será el villano final de los motivos siniestros que sabía lo sabía que había un villano oculto gente no vamos a revelar quién es hoy pero te dejamos esta pista que sucede cuando combinas las habilidades de dos villanos de espirman por excelencia la respuesta es un enemigo verdaderamente aterrador y formidable esto me despista esto me despista esto me despista gente porque yo doy un nombre el vídeo de mañana de quien creo que es ese gran villano que está detrás de toda esta movida porque más son motivos siniestros es como algo muy de alguien que máquina mucho vale entonces yo creo que es alguien que máquina mucho pero si me dice que combinando las habilidades de dos espirman a ver a ver a ver qué sucede cuando combinas las habilidades de dos espirman o qué villano se viene aquí no lo sé no sé bueno vamos a ver algo se spider when state y si de total de cantines de tres mil presentes en forma de expansión de con james peter si tibale recuperación de 3 vía de 10 muy bonita la mira que esto a veces falla mucho mucho los colores y todo acción elige entre barajar ticket to the multiverse como como confirmamos multiverso gente elige entre mezclar el ticket al multiverso from your discard pile sale tu cartel de tu pila de descartes en tu deck o preparar a win steisi a george george steisi king es george steisi que locura es esta gente límite una vez por ronda vale 1 2 3 vale va a ser más esta esta espirma tiene exactamente los mismos stats que el spiderman peter parker dicen reflexes response después de resolver una interrupción o una respuesta con un evento prepara agua pero esto está muy bien 20 esto porque está tan tan así a ver así así me vale esto es brutal gente esto es brutal el que se pueda preparar a sí misma y tenga esta defensa ya hace de es que me van a encantar los dos tanto uno como otro no sé cuál escoger ahora mismo pero esto es una versión de spiderman mejorado gente literalmente literalmente es una versión de spiderman mejorado porque es poder prepararte a la vez que te defiendes esto está rotísimo gente esto esto es tal cual espirma han mejorado a ver cómo resuelven esto porque no me gustaría ver a spiderman muy nerfeado con respecto a los demás a ver qué nos dice por aquí copiar pegar vale a ver qué nos dice por aquí primero esta cosa vale con spider una versión del universo alternativo de win steisi que fue mordida por una araña relativa en lugar de peter parker vale ghost spider es un héroe con muchos combos capaz de reaccionar a una amplia gama de situaciones con facilidad va a jugar mucho con los eventos en su habilidad innata de sin reflex reflexes la deja preparada después de resolver una habilidad de interrupción respuesta todo lo que sea interrupción respuesta guau qué guay gente lo que significa que puede acumular un impulso impresionante en momentos cruciales vale 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 puede infligir un montón de daño eliminar una cantidad impresionante amenaza combinando con sus poderes básicos y bueno y reflejos su habilidad también funciona durante la fase del villano dando cartas como pirueta y punch el efecto adicional o sea claro es que joder claro el efecto adicional de esto lo puedes jugar con un contraataque por ejemplo que lo hacías defendiéndote y te preparas además de hacer daño o sea te defiendes te preparas haces daño que locura el efecto adicional de prepararla justo a tiempo para la siguiente fase de héroe combina todo eso con sus brazaletes de telaraña y ghost spider está lista para reaccionar de cualquier vale vale va a ser como muy ágil vale está muy bien muy mercurio también dicho esto a veces llevar a cabo los combos asesinos y ghost spider puede requerir un poco de configuración pero afortunadamente tiene acceso a algunos activos útiles para impulsar su impulso bueno está de manera traducido el padre buen george stacy puede conservar valeste ellos estéis y el al padre vale puede conservar las cartas de evento por ti hasta el momento en el que las necesites mientras que tique al multiverso es una poderosa mejora que puede restablecer completamente tu turno una vez por juego o sea que tiene se prepara que puede ser un poco parecido a mercurio joe pero porque me pone esto así vale puede ser parecido a mercurio tiene a george stacy que le conserva cartas entonces puede ser parecida a miss marvel con su apoyo como se llama el italiano que le mantiene cartas en mano o bueno que le guarda cartas para jugarlas en el momento oportuno se tiene cosas con miss marvel y que más tiene el ticket multiverso tiene cosas de warlock también porque entiendo que le cura como el lugar este del alma de warlock o sea que va a ser un poco control flex esta mujer va a ser muy control era yo creo muy muy control era ojo es que estos nombres son pepinos son nombres muy muy pepinos lo que se viene como esta y si es joa interesantísimo vale silk oa qué bonita esta ilustración no sé quién es pero me parece alucinante viene con protección madre mía ya tenemos personaje favorito gente vale y esto que con quién viene esto viene con miles o viene con con bueno vamos a leer 1 y 12 web warrior respuesta después de jugar a silk de tu mano si tú si tú controlas a otro web warrior card o sea que puede ser por ejemplo esperma no sé si estas web 4 si son los dos vale busca busca en el mazo encuentros for a 3 ser y por una perfil y la descartas a gente pero qué es esto es esto o sea esto te quita un mover ficha directamente o te quita una sombra del pasado directamente yo pongo esto en juego y me quito una sombra del pasado imaginaos que tengo manera de devolverme la la mano y volverla a bajar o bueno va al descarte cuando lo volvemos a esto es una locura de carta gente qué locura de carta esto es demasiado esto es demasiado o sea o los escenarios son durísimos o esto es demasiado gente esto para warlock qué locura gente qué locura qué locura vale el spider británico tenemos aquí y brito como sea cuando el defensor total es perdón el defensor el el spider de eruka este defienda contra un ataque haz daño al enemigo atacante igual al número de web warrior control bar cartas que controlas si juegan mucho con el web warrior habrá posibilidad de ponerle web warrior a peter parker y que también puede jugar con estas cartas esto es una locura gente vale me acabo de dar cuenta que tiene que ser con la con la condición de que haya otro web warrior pero claro es que eso ya lo tienes en los héroes que es un web warrior vida 5 pero qué locura es esta gente qué locura es esto está muy roto vale vida 9 cuánto tenía esta mujer 10 tiene más vida web vale vamos a leer un momento esto copiar ya estamos acabando pero yo ya lo siento si si os aburro pero como aquí hay hay mucha chicha como corresponde a su estilo de juego de reaccionar y castigar ghost spider viene con un mazo de protección vale vale pues viene con web steisi perdón web steisi si es web steisi como hacer protección pre construido que puede ayudarle a bloquear la fase del villano usa cross de spider verse para pedir la ayuda de su compañero guerrero web silk para descartar preventivamente una carta de bueno traición es perfidia vale el mazo encuentros y con spider uca en defensa pues implica un daño sólido a un enemigo y se atreve a atacarte fuera del camino de un ataque para activar bueno reflejos tratada particularmente es agradable muy rota en web steisi está rotísima web steisi está rotísima ver que más nos viene con injusticia vale más morales después de que tú cambies a esta forma baraja un spiderman una carta de spiderman de tu descarte en tu deck bueno sin más tiene una recuperación muy tocha eso sí 2 2 2 y las habilidades que ya habíamos visto que eran muy fuertes vale que nos cuentan aquí copiar pegar que nos cuenta por aquí ya ver también patrullando las calles de nueva york está el compañero de lucha contra el crimen spiderman aunque comparte su nombre de héroe con peter parker morales es un poderoso trepamuros por derecho propio con dos habilidades innatas potencia especialmente potentes vieron blas y spader camouflage vale ya lo vimos eso es falla más o puede activar estas habilidades mediante el uso de ciertas cartas de su mazo pero siempre dejan su marca cada vez que las activa claro porque juega con lo de especial que supongo este especial se le aplicarán las cartas propias de spiderman está bien que su alter ego de hallar te haga tener la posibilidad de recuperarte una propia carta que te activa el especial vale o sea que en ese sentido está muy guay me encantan las ilustraciones es una locura madre mía como lo vamos a gozar gente tratadamente el cartón de sumazo eliminar alguna amenaza con el villano trata luego golpea tu enemigo dirigir daño aturdir lo una vez que tu enemigo esté aturdido lanza asalto vertiginoso bueno esto esto va a ser una locura seguro de daño tipo la patada con balanceo con patada para infligir 8 daño mira es que tal cual es que es decirlo y tal cual bueno a veces es posible que no tenga los recursos para pagar todos esos eventos esto no me gusta no me gustan los los héroes de coste alto pero bueno pero aún así desactivar de nombra hasta trata si donde mejor se encuentra pensa lo que te permite la libertad de activar esas habilidades en el momento preciso si has quemado la mayoría de las cartas pierna en cambio la forma de alter ego va a entrar recuperas vale 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 no pero eso lo vamos a dejar abierto por si acaso para aquí tenemos a mónica chan que no tengo ni idea de quién es por lobre decir después de que mónica chan entre en juego busca en tu deck en tu mano en tu plena descartes por una copia de subirland steam de todo support y la pones en juego bueno pues esto es muy los y estamos viendo que son cartas que son tutores vale porque estas cartas es muy parecida a que se llama a coulson porque te hace buscar o sea que tenemos aquí otro posible combo y es un counter control vale perfecto y agente 13 que ya teníamos con el cap y américa después de que agente 13 ataque o intervenga elige un apoyo xil prepara ese apoyo ostras pues puede empezar a ver un arquetipo xil de spy además si el espía y sabemos qué qué viuda negra es espía o sea que no descartaría gente porque nada es esto loco no descartaría una viuda negra con arquetipo xil después de este de esta campaña viuda negra en arquetipo xil que juegue comunica chan que juego con gente 13 que juegue con coulson porque ya vimos que viuda negra se lleva muy bien con justicia y puede ser interesante puede haber algo ahí muy 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 guay vale cuánto queda nada no queda nada vale pues vamos a ya traducir todo esto junto copiar lo ponemos por aquí y a ver qué nos dicen por aquí gente vale cambia espirman cambia a los motivos siniestros con mazo de justicia prefabricado vale un pre con y mientras que el mazo de costa se centra en los guerreros web el mazo de espirman se centra los agentes de xil no sé si eso por lore tiene algún sentido que espirman más morales se centre más con la gente de xil te permite obtener unos unos apoyos adicionales y probado y verdadero equipo de vigilancia una vez que tengas así el cartes en juego utiliza eventos como online intervención es que eso como no lo conocemos tampoco pasa nada aunque espirman comparte su nombre con peter parque del conjunto básico vale su tarjeta de identidad específicas no son intercambiables bueno claro eso es obvio joa esto incluye sus cartas de obligaciones y conjuntos de encuentros de némesis bueno claro obviamente el servicio comunitario se ha salido a la calle vale pues pues nada más gente un poco hasta aquí el vídeo de hoy me parece un alucine que esté renderizando vídeos sobre qué podría salir y de repente salga toda esta info mira que me habían dicho desde asmo de pero no creí en ellos o sea creí pero no creí que saliera justo un día o dos después de haber hablado con ellos pues nada gente pues aquí tenéis toda la información de la nueva campaña que se nos viene no ponen fecha no ponen fecha aquí pondría fecha no creo no el 25 del 3 tenemos fecha gente tenemos fecha en marzo tenemos expansión gente en marzo bueno pues entiendo que esa es la fecha del lanzamiento wow vale pues se confirma fecha si no es así si esto no es la fecha pues ya me lo decís en los comentarios no te estás equivocando eso es otra cosa yo entiendo que esta es la fecha de lanzamiento tenemos fecha de lanzamiento y tenemos toda esta info para comernos esta nochecita y mascarla bien y para qué pasada gente que ganas de que llegue esta expansión bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nada nos vemos en próximos vídeos chao